La bella de la noche Te soñaba Abrazándote contigo Te soñaba Abrazándote contigo No hay que sueño Te soñaba No es el amor Despierta Mamacita Ya no duerma Despierta Nuestro sueño se duró Tomaremos compañeras de licor Pero hay que sueño Tan profundo en el amor Despierta, mamatita, ya no duerma Despierta, tu sueño se duró Tomaremos compañeras de licor Pero hay que sueño Tan profundo en el amor Despierta, tu sueño se duró Y hay que sueño No, 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 no Claro, no, 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 no